Y ron, y ron, y ron, y ron, 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 no se raja mi truquita Hoy rumbo a Dios con a ver una dalguita Y ron, 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 no se raja mi truquita Tirándose y te pasando la garita Yo me río sola Yo me río sola Yo me río sola Ok, ok Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Dala tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo, alegría, Macarena De Macarena Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo alegría Macarena, de Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!